Otra vez voy a agarrar y responder las barbaridades que pusieron en Instagram, Twitter y también en una publicación de YouTube. Quise responder la mayoría, pero había demasiadas y tuve que cortar, porque a veces también me preguntan cosas que no tengo ni idea qué decir, así que no voy a responder cualquier pavada. Así que sin dar más vueltas, empecemos con sus comentarios picantes, picantes como el de esta persona, que de dicho sea de paso sacó un temazo sobre ser picante. Los veganos en el fondo tienen razón, que acá podemos abrir el bloque vegano porque alguien me pone por Instagram que los veganos son todos chetos. Creo que el problema con los veganos, o por lo menos los que conocí por internet o anduve leyendo, es que son muy liberales y sí, son bastante chetos porque ellos dicen que si cambiamos nuestra alimentación eventualmente va a cambiar el mundo. Y hay que ser realistas, hay un sistema productivo hecho para no ser vegano. Si mañana todos dejamos de comer carne, primero que no habría comida y segundo que derribamos una industria que le da dinero al Estado, o sea que es medio imposible implementar así el veganismo. En definitiva creo que los veganos sí en el fondo tienen razón, hasta sería ideal no matar animales y que no sé, vivir de carne generada por la ciencia. ¿Qué opinás de Nick y Nicole? Me parece genial que estén saliendo tantos artistas en tan poco tiempo, si bien son todos de un mismo estilo de música, pero no sé, no importa, prefiero eso a nada. Lo que sí, lo que noté es que Coscu agarra y dice, ay me gusta esta canción, hace una reacción genuina y después un montón de gente va a imitar esa reacción y medio que están perdiendo el punto de las video reacciones. Porque la gracia sería que ustedes opinen de la canción, si miro a un youtuber que no es Coscu, es para que haga otra cosa que no es la que hizo Coscu. Me pueden dar el argumento capitalista que bueno, sí, pero hay que ganar plata, hay que vivir de algo y sí, es verdad, pero qué sé yo, podrían dar una opinión legítima. Aparte lo que hacen estas video reacciones que inflan a un artista es generar el famoso, ah, pero este está sobrevalorado. Que en realidad no es que está sobrevalorado, un montón de gente empezó a caretearla. ¿Qué opinás de las fotos del aliexpósito que la acusan de apropiación cultural? Y acá está la foto. Creo que esto ya no es apropiación cultural, sino eso de Brownface, creo que se decía. Que era algo común antes en Estados Unidos cuando estaba el Ku Klux Klan y todas esas cosas, de pintarse la cara de negro y decir, bueno, soy un negro y actuar de negro. Pero creo que apropiación cultural le queda corto, es como que agarre yo y me ponga dos cintas en los ojos y diga, jaja, soy un BTS. Lo de la otra piba con las trenzas me pareció una exageración, pero esto es como ya provocar demasiado. ¿A qué edad hay que dejar de cederle el asiento a los niñes? A veces sube gente con criaturas de 9 años que miden más que yo y pide que les dé el asiento. Supongo que acá el tweet da la clave cuando dice que hay pibes de 9 años que miden más que ella. Si la criatura mide como 1,60 es como que ya no podés pedir el asiento. Para mí se le da cuando el pibe ya no puede más con su vida y lo están aplastando y decís, tomá, sentate. Y acá podríamos empezar con la sección K-pop, porque siempre un montón de gente me pregunta sobre K-pop. Después me dicen, ah, estás todo el día hablando de eso, ¿no? Pero esta vez no lo preparé yo, esto está bastante improvisado. Por alguna razón la gente se pone 20 veces más sensible cuando les hablas de K-pop. Supongo que está hablando de que los fans del K-pop son más tóxicos. Creo que habla de sensible en ese lado, ¿no? Sino sensible en que nos emocionamos y nos ponemos a llorar. Y acá alguien me pone, no se puede negar la toxicidad de los stands del K-pop porque los fachos también son tóxicos. Les traduzco porque esto es lenguaje K-pop, que es stand, es como decir fan del K-pop. Para mí lo que pasa con toda cosa que es popular es que se pone mucho el foco en que esa cosa popular es tóxica. Pero si nos ponemos a analizar fríamente, la porción de gente loca que escucha K-pop debe ser la misma porción de gente loca que escucha Black Metal. Solo que el Black Metal no es tan conocido y es más de un nicho. Mientras que el K-pop, ya con que el 10% de esas personas sean medio locas, estamos hablando de como 10 millones de personas locas por internet. Pero no sé, no me parece que la cosa sea por el K-pop en sí, sino porque la gente está mal de la cabeza en general. Qué sé yo, yo tuve más problemas con los fans de Michael Jackson que con las fans de BTS o de cualquier grupo de K-pop. Y también en su momento recuerdo que las fans de Justin Bieber hacían exactamente lo mismo, pero porque son gente de 13, 14 años que está medio loca y tiene internet. Qué sé yo, en los 90 las fans locas de Backstreet Boys capaz que pasaban desapercibidas porque no tenían exposición. Y después de lo de ser sensible, a mí por lo general me comenta gente enojada porque hablo de K-pop y no porque hable mal de él, sino como cómo vas a hablar bien de eso, cómo vas a escuchar eso. Y cálmense, qué sé yo, es música, es más o menos lo que hace Taylor Swift pero en otro idioma. En definitiva digo que sí hay gente tóxica en todos lados y sí hay gente sensible, pero también no es producto del K-pop sino porque así es la humanidad en general. La canción Love for Eva es un mensaje subliminal peronista. Creo que ha quedado claro a lo largo del canal con todas las fotos que fui poniendo subliminalmente que el K-pop es peronista. Bueno y con eso cerramos la sección K-pop y acá podría abrir la sección, no se me ocurrió nada que preguntar, pero igual los pongo en el video porque son gente copada. Como acá que me dicen, yo tenía una pregunta y se me re olvidó y acá hay alguien que me dice, uy no se me ocurra nada, no importa, tampoco hay que ser tan creativo. Acá voy a contestar dos en una porque me dicen, ¿animes que te hayan gustado? Y otro que me pregunta de mis películas favoritas. Casualmente mis películas favoritas son de anime y aunque no miro mucho anime, pero por ejemplo me encanta El viaje de Chihiro, la de Evangelion me parece una de las mejores películas del universo, Akira, Ghost in the Shell. Y en anime es que se yo, Evangelion y también me gustó mucho Paranoia Agent, casi todas las cosas de medio de ciencia ficción surrealistas que hacen los japoneses me gustan. Y en el anime me parece que lo explota mejor, así que esa es mi respuesta a las dos preguntas. Estoy viendo desde hace poco Sakura Car Captor con mi novia y me encantó, pero ya es insoportable cómo estiran la trama en giladas y no se entiende nada cómo resuelven la relación de Sakura y ya ahora en la segunda película. No me acuerdo tanto la película como para opinar de la película, pero creo que de las series con estructura repetitiva esta de que viene el monstruo de la semana, Sakura es una de las mejores porque incluso iban haciendo cosas medio divertidas mientras esperaban que venga la carta. Creo que eso corresponde más a un público infantil, pero hay cosas peores como, no sé, Supernatural, ahí sí me parece insoportable. Los medios de comunicación tradicionales son una basura, vamos a decir. Supongo que sí, pero internet medio que se está convirtiendo en eso, así que no es culpa de los medios, sino de la gente que los consume, porque parece que la gente quiere consumir eso. Si se ponen a pensar, siempre se criticaron los programas de Chimentos o todos estos programas que invadían la privacidad de la gente. Siempre que entran las tendencias hay algo de poniendo infieles o gente hablando de famosos al CEO, así que supongo que es más culpa de la gente que de los medios en sí. Nadie haría un programa que no sea rentable. Una pregunta un poco tonta, ¿analizarías la discografía de Andrés Calamaro? Que lo voy a relacionar con otro que me preguntara la discografía de Donald Glover. Supongo que sí, la Calamaro no sé porque me parece que es muy larga y no creo que sea tan divertida o que pueda encontrar mucho porque se me hace que es muy repetitiva, aunque podría investigarla. Y la de Donald Glover podría ser porque es en que sigo desde el principio, o sea que no me tendría que poner al día, sino que ya escuché todo lo que hizo. Pero no sé, prometí como 10.000 discografías y tengo una lista de pendientes. Tengo casi hecha la de System of a Down y tal vez a la de Blackpink porque me la piro un montón de veces y no es tan larga, así que podría hacer un video corto sobre eso. Y después no sé si hacer la de Backstreet Boys o la de Ricky Martin, así que podrían decirlo en una lucha de comentarios. A ver si Ricky Martin o Backstreet Boys. ¿Con qué partido político te identificás? No me gusta mucho hablar de partidos políticos porque siempre la discusión se desvía así. Bueno, pero tu partido político en el año 42 hizo esto. Ah, pero tu partido político votó en contra de... Me parece más interesante hablar de políticas públicas que de partidos políticos. Supongo que el único partido político que puede llevar a la práctica lo que me gustaría llevar a mí es el peronismo. Pero ideológicamente estoy más cerca de los partidos de izquierda, así que no sé si responde la pregunta, pero es complicado de responder. No existe gente que no le gusta leer, solo gente que no encontró el libro correcto. Me parece imposible que no te guste leer más en esta era donde la gente se la pasa leyendo. Sí, obvio, no es un libro, pero leer Twitter, leer WhatsApp, qué sé yo, estás leyendo. Además hay como una sobrevaloración de la lectura que te dicen, ah, si no lees no vas a llegar a determinado nivel de iluminación. Supongo que no pasa tanto por la lectura y si no por adquirir conocimiento. Y hoy se puede adquirir conocimiento mirando videos. Está llena de charlas de filósofos a lo largo de todo internet. Supongo que la lectura es medio anticuada en cierto sentido, porque es muy lento y vivimos en un mundo donde todo pasa extremadamente rápido. Pero sí, no creo que a nadie no le guste leer, sino que por ahí no encuentran el tiempo o efectivamente no encontraron el libro correcto. Esta pregunta ya me la habían hecho y no respondí porque me preguntan qué opino de los MGTOW. Y si me gusta el pan. Primero que me gusta el pan, pero dejé de comer pan porque me daba acidez y lo reemplacé por galletas de arroz. Después me pregunta esto que en su momento no respondí porque no sabía qué era. Ahora lo busqué, no entendí muy bien qué era, pero aparece esas cosas norteamericanas que ojalá nunca lleguen acá, como los incels, que creo que no llegaron. Y acá podríamos abrir la sección Tarantino porque dos personas me preguntan sobre Tarantino. Me gustó la nueva película de Tarantino y todo, pero en Twitter se le fue la mano con Defender la Muerte. Tarantino está sobrevalorado y sus fans no saben nada del buen cine. No me gusta mucho la palabra sobrevalorado porque debe haber un grupo de gente numeroso que odia a Tarantino y otro grupo igual de numeroso que lo ama. Lo que sí me parece es que se lo tiene endiosado cuando no me parece que sea tan buen director de cine. Y a ver, antes de que me digan cómo vas a hablar mal de Tarantino, yo vi muchos tweets diciendo que hay que ir a ver esta película porque es Tarantino, porque es un maestro del cine. No entiendo por qué esa celebración cuando se hace una película de Tarantino y no pasa lo mismo con, no sé, Paul Thomas Anderson. O no entiendo por qué esta película en particular la promocionan tanto cuando no hablan, por ejemplo, de Parasite, que es la película que ganó la palma de oro. La vi y es una genialidad. Y qué sé yo, estadísticamente es imposible que Tarantino sea el mejor director de cine del momento porque está lleno de directores de cine y más si van en el circuito independiente. No entiendo a las personas que creen que son superiores a otras por corregir una simple o mucha falta de ortografía o invalidar su comentario por esta misma razón o su propia foto de perfil. Igual, desde mi punto de vista, el error es humano y se puede corregir, pero la soberbia es algo casi incurable. Sí, la gente que corrige falta de ortografía es bastante insoportable, más cuando se entiende el mensaje o muchas veces cuando te ponen, ah, no se dice chiques, se dice chicos. Lo que a mí me pasa mucho que ya me estoy irritando es que un montón de gente definida como intelectual me comenta y no pone un solo signo de puntuación. Yo creo que ahí sí es para corregir y señalar que no están haciendo un uso correcto del lenguaje, pero qué sé yo, si se entiende, se entiende. Es demasiado molesto andar corrigiendo así. He notado que los antiprogressos libres pensadores tienen cierta filia por la ciencia, pero no solo que no saben interpretar datos ni confirmar su veracidad, no saben leer e interpretar textos. Y esto lo puedo relacionar con otro tuit que me pregunta sobre ideología de género, que ya hay un video, creo que es uno de los más vistos, porque hay gente enojada, no se enojen, es un video de YouTube. Esto más o menos lo dije, pero el público se renueva. Sí, hay un completo desprecio por la ciencia y después te dicen, ah, la ideología de género tiene una posición anticientífica. A la hora de hablar de salud reproductiva ahí saltan con la iglesia, el niño por nacer. Supongo que hay gente que sí malinterpreta datos a propósito para engañar a otra gente, pero por lo que veo en internet hay como una falta de conocimiento respecto de lo que hace un científico o lo que es la ciencia, que es alarmante. Porque supongo que eso lo tendría que solucionar el sistema educativo y no internet. Pero hablemos de cosas más divertidas como este, How Don't Met Your Mother Friend son series de porquería. No iría a tal extremo, pero para mí no supieron ser sitcoms e inevitablemente terminaron decayendo con el paso del tiempo. Porque si se fijan, en Seinfeld no pasó lo mismo porque entendieron todo, no había que hacer un desarrollo de personajes como, ah, empezó soltero, ahora se va a casar. Porque lo que estaba bueno era ver cómo esos personajes reaccionaban en distintas situaciones que nos podrían pasar a todos. Me parece que el formato sitcom no es muy compatible con el desarrollo de personajes. Yo creo que eso es lo que falla en Friends y How Don't Met Your Mother. Acá alguien me habla de la pelea de Reddit con Instagram, que la verdad que no tengo ni idea, pero supongo que tiene que ver con los memes. Así que lo voy a relacionar con este que me dice que los momos y los memes son lo mismo. Los memes son imágenes graciosas, o sea, tendríamos que divertirnos, no ponernos a debatir. ¿Qué es esto? Por favor. Pensé que la humanidad había aprendido con todas esas payasadas que hicieron con las vanguardias, que se hacían manifiestos. Muchachos, estamos en internet, vamos a divertirnos. Y con eso voy a cerrar el video diciéndoles que pueden entrar a Instagram, Twitter y seguirme para enterarse de cosas, como cuando pregunto cosas. Y también hay un link de Mercado Pago por si quieren colaborar con el canal para que pueda comprar, qué sé yo, cosas de ser humano que necesita sobrevivir. Con eso los dejo hasta que haga otro video. Esta persona me está ayudando. Esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor. Me voy a suscribir, que no me cuesta tanto.